Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, el día de hoy estoy aquí en lo que es la tienda de Family Dollar. Este es el segundo video que les comparto de esta tienda, así es que si no lo ha visto, pase a verlo, ya que tenemos buenas ofertas en colchas. Ya les hice ese video también para que pasen a revisarlos. Vine yo porque estoy buscando unas cositas que me mandaron en oferta y también les quiero compartir una oferta en Pepsi. Que dan a muy buenos precios. Bueno, hay más cosas en oferta que les voy a compartir por aquí. De soda, pues, por si ustedes quieren aprovechar, pueden aprovechar. Esta oferta no necesitan de hacerla a la de ya. Si ustedes quieren esperar para el día sábado, que es cuando nos ponen el cupón de gasta 25 y le rebajan 5 de su compra, se puede esperar y puede hacer esa oferta. Obviamente le va a quedar mucho mejor. Déjenme ver. Y les voy a compartir unas fotos. Yo no sé, muchas personas estuvieron aprovechando cuando les compartí. Bueno, yo no les compartí. Cuando les compartieron de que había calcetines aquí en la tienda de Family Dollar. Yo busqué, pero pues obviamente ya vengo tarde a la repartición, como dicen. Aquí ya no hay nada, pero tengo unas fotos de unas cositas. Están un ventilador que venía a buscar, pero aquí me sale a precio regular. Como les he dicho, cuando es liquidación, esto de la liquidación varía de tienda a tienda. No es por estado, es por tienda. Así es que le voy a compartir el ventilador que me pusieron aquí, que los habían encontrado en especial. Eso está súper bien. Y les voy a mostrar algunas fotos de algunos calcetines también que estuvieron encontrando. Si ustedes encuentran calcetines también diferentes, no se les olvide de compartir unas fotos. Y si tienen los códigos de barra, pues también compartan, porfa, los códigos de barra. Ya que eso les es útil a algunas personas, ya que pueden revisar a ver si están al mismo precio en su tienda también. Entonces, bueno, les volto a la cámara y no se les olvide que esta oferta es en Family Dollar. Oigan, ya me iba a mostrarle los que vienen siendo los calcetines. Y miren, nos dejó Victoria en el Telegram unas fotos de que encontró pañales en especial. Así es que dije, oh my God, me cayó como anillo al dedo. Déjenme revisar esto. Este no lo revisé, ahorita lo reviso. Bueno, de los que ella me mandó, o que no me mandó, pero los mandó a Telegram, que ella encontró en su tienda pañales en especial. Yo ya escaneé los otros que ella mandó y no me salen en especial. Lo vuelvo y lo repito, las liquidaciones varían de tienda a tienda. Lo bueno que la señora se tomó el cuidado de mandarnos códigos de barra también. Así es que yo les voy a compartir los códigos de barra que ella nos mandó. Por si ustedes quieren revisar estos productos, revisen. Mira, talla número 4. Ni sé si esta la tienen aquí. Número 4, creo que no. Ahí está. Número 4 y el código de barra. Déjenme se los muestro. Déjenme a ver si tienen algo de diferencia. Porque a veces puede ser que sea un modelo viejo o algo así. Termina en 73. Déjenme ver. Esta no las he revisado. Los otros sí, pero ya como no me salió una en oferta, dije, bueno, no van a estar aquí en esta tienda. Este termina en... Estas, ven, sí son códigos de barra diferentes. Entonces yo creo que por eso es que María marca la liquidación diferente. Ven, este termina en 72. Y el de ella termina en 73. Entonces va a ser cierto código de barra que va a estar en especial. Miren. Déjenme les comparto el de la señora. Estos, ¿ok? Por si ustedes quieren revisar a ver si en su tienda le salen, aprovechen. Aprovechen. Aquí no me han salido, pero yo pienso que ahorita voy a hacerle match, como dicen, a los códigos de barra para ver que sí es el mismo. Mira. Acá. Este le salió a la señora a 3 dólares. Tienen un 75% de descuento. El otro cuánto le había salido ni siquiera vi el precio. Espérame, 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 espérame. Este blanco. A ver, vamos apuntando. Vean. El blanco le sale a 263, ¿ok? 263 y ya les mostré el código de barra. Agarra captura de esto también. Ahora vamos con... Mira. Este es talla... Digo, talla. Termina en 40. Este yo sí lo escaneé, pero nunca me fijé en el código de barra hasta ahorita. Pero me termina en 40 y dice que es de 18 a 5. Este sí me hace que estaba acá. Ese era este. Y termina en 40. Vamos a ver el código que termina. El que está aquí. Este sí. Este sí termina igual. Pero no estaba. Ese no estaba aquí. Mira. Ese sí tiene el mismo código de barra. Déjenme les muestro el de la señora porque es el más importante. Ese. Que ya sí le salieron a ese precio. A mí no. A mí aquí me salieron a precio regular. Pero con los códigos de barra ustedes ya no tienen que mortificarse de salirse de la tienda. Digo, de la casa, perdón. Porque ya tienen las capturas de pantalla y van a saber. Esta es otra que ya me compartió o nos compartió en Telegram. Si ustedes no nos siguen por ahí, pasen a seguirnos a Telegram. Mira. Este termina en... Ay, yo veo que termina este en 80. Este código de barra sí es diferente porque aquí en la tienda esta termina en 51. Vean. Y este termina en 80. Deja, les dejo ahí el código de barra para que puedan ver. No agarren el código de barra del que tengo yo porque el mío no está aquí en oferta. Entonces este termina en 80. Y este rojo. Déjame te muestro por aquí para que puedan ver el precio. Vean. Dice que esta talla 7 es el talla 7. Es el mismo, la misma imagen que ella traía y todo. Pero ella los encontró a 3 dólares. 3 dólares estos. Entonces eso está bueno. Bueno, bueno, bueno. Porque no está utilizando cupones ni nada. No sé este. No sé qué. A ver, era este. Ya los mostramos. A ver el Pampers. Ah, no, no. Espérame, espérame. Creo que esos van a ser todos. El blanco ya. Ya les mostré este. Ya les mostré este. Este. También parece que ya o no. Ahí está. Aquí no me tocó suerte. El Pampers no sé si me dejó foto o no. La verdad no me acuerdo del precio de este. Por eso que no tengo foto. Ahí está. Este ya les mostré. Déjame, les muestro los logos. Y esta era la foto del pull up. 3 dólares. Miren, las fotos de los calcetines que a mí me mandaron eran de estos. Que encontraron estos calcetines en especial. Como les digo, aquí yo no los encontré ya. Porque esto fue desde la semana pasada. Pero dije, bueno, si voy a la tienda voy a revisar a ver si encuentro algo. Pero no, ya no me dejaron absolutamente nada. Les voy a compartir otras cositas. Vamos al especial de la Pepsi primero. Y luego les comparto otras cositas que me encontré también en especial. Pero si ustedes quieren revisar el ventilador. El bendito ventilador. Pero, mira. Este ventilador compartieron en la página de Family Couponers. Esta dice que les sale a 10 dólares. Este. Pero yo escaneé este. No sé si vaya a ser el mismo. Si no ustedes agarren la captura de pantalla. Se dice Comfort Zone de 30 dólares. Ahí está uno. Pero ese no dice Comfort Zone. Yo el que escaneé fue este. Espérame. Ese no es. Ese fue el que yo escaneé. Pues con razón no me iba a salir ese precio. Es el que dice. Oye, ese que está allá. No, es cierto. Es esa misma marca. Comfort Zone. Pero ese es chiquito. No lo van a tener aquí. Yo juré que era aquel que estaba allá. Pero no, no, no. Es este que dice Comfort Zone. Que dice 30. Esa es la marca. Pero no, no lo tienen aquí. Tienen ese. Pero ese es el chiquito. Ya lo había escaneado. Pues obviamente no me salió. Por si ustedes quieren revisar. Sale esto. Ahora, vámonos al especial de la Pepsi. Para que ustedes si lo quieren aprovechar. Está bueno. Y como les digo. Si quieren esperar hasta el día sábado. Con el cupón. Pues también. Se vale. Porque les va a quedar mucho más económico. Y luego ya les muestro lo de las cosas de los niños. Bueno, vamos con el especial de las sodas. Aquí no las vi marcadas. Por eso me mandé las capturas de pantalla con la oferta. Ahí, este. Dependiendo de lo que quieran comprar. Miren. Ahí está incluida. Al precio de 3 por 11 dólares. Están estas las Sparys. Sparys. Algo así se llama. Está incluido el Mountain Dew. Y está incluida la Pepsi. A 3 por 11 dólares. Pero no vamos a pagar eso por esos productos. Hay cupones. El que sí se me olvidó mandarme. Ahorita me mando la foto. La foto, perdón. Es el de la Pepsi. Hay un cupón de 2 dólares en la compra de 3 productos para la Pepsi. Si quieren comprar pura Pepsi. Pues llévense con ese cupón. Y luego también en caso de que quisieran llevarse el. ¿Dónde está la otra marca? De esa que les digo. Es nuevo. Es esta. Pero no tienen las de lata. Esas de esa marca. Los paquetes de. Estamos hablando de los paquetes de 12. De 12 latas. Para ese en especial. Hay un cupón también de 2 dólares. Ahorita les muestro el otro. Pero entonces te puedes llevar pura Pepsi. O te puedes llevar puro de este. ¿Qué les digo? Dependiendo del cupón que ustedes quieran utilizar. Entonces aquí. Les quedarían así. Déjenme les saco la matemática. 11 menos 2 dólares del cupón. Les va a tocar a pagar la cantidad de 9 dólares. Divididos entre los 3 productos. Te vienen quedando a 3 dólares cada paquete. Que se me hace súper bueno el precio. Ahora hay otra oferta. Si ustedes tienen este otro cupón. Dependiendo de lo que quieran hacer. Miren. Está esta otra oferta. Que nos dice. Que también las papitas. De la marca Lace. Están a 3 por 6 dólares. Entonces podrían hacer una combinación. Ya sea de la. Esta del stereo. Como se llame. O pura Pepsi. Dependiendo de verdad. De lo que ustedes se quieran combinar. O en este caso. Lo pueden mezclar. Perdón. Porque el cupón sí se puede mezclar. Después te llevas 3 de 1. Y luego los papitas de Lace. Déjenme ver cuáles serían. No sé. Aquí tampoco están marcadas. Estas de las papitas de Lace. Están a 3 por 3 dólares. Entonces si tú tienes este cupón. Mira. Déjate lo muestro. Si tienes este cupón. De 3 de descuento. Necesitarías de hacer una combinación. De productos. Entonces te vas a llevar 3 de cada uno. Sería. Déjate. Sago la matemática. Eso yo pienso que queda más o mejor. Pero como para el día sábado. Siento yo. Mira. 9. Más. La cantidad de. 6 de las papitas. Se nos hace un total de 15 dólares. Utilices el cupón de 3. Te quedan a 12 dólares los productos. Divididos entre 6. Pues te vienen quedando como a 2 dólares cada uno. Que se me hace bien. Entonces si quieres hacer esa combinación también. Dependiendo de lo que ustedes se quieran llevar. Ahorita me paso la foto. Como les digo. Para mostrarles la de los productos. De la. De la Pepsi. Por si lo quieren aprovechar de esa manera. Miren. Y este es el cupón. Y me equivoqué en la matemática. También por eso les quise poner esta parte del video. Este es el cupón de la Pepsi. Califica para la Pepsi. Para los productos otros que les mostré. La matemática. Con los. Utilizando el cupón de 5. No era apagar eso. Miren. Me toca apagar un poquito más. Les vuelvo a sacar. Son 11. Más. 6. De los. De las papitas. Sería su total de 17. Menos el cupón de 3 dólares. Toca pagar 14. Yo les dije diferente. Divididos entre 6 productos. Te toca pagar 2.33 cada uno. Así es que bueno. Ahora sí. Corregido esto. Espero que ustedes puedan aprovechar la oferta. Les deseo toda la suerte del mundo. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Adiós.